El hotel se presenta en el hotel 4 personas que están en VR o sea, en el predio, en la pantalla va a aparecer ¿se va? ¿se va? ¿se va? ¿se va? ¿se va? ¿se va? Con éxito va a presentar va a salir del hotel aparece de color blanco y él como este piso que vemos ¿se va? ¿qué es? ¿qué es? ¡Incantar la empresa está en la que puse ¿Puedo? ¿Tien? ¿Puedo en el mismo modo ¡Gracias! ¡Gracias!